Yo soy de La Pampa, integrante de Carvap, por supuesto. Y entonces esta vez la reunión de consejo tocó acá, así que con mucho gusto estamos acompañando estas reuniones que hacemos todos los meses por otra parte y que son rotativas. Usted como representante del sector de enlace de Carvap en lo que es La Pampa, ¿qué comparaciones puede hacer en relación a lo que es ese sector del país con esta zona, no solamente del país, sino de la provincia de Buenos Aires? Mirá, nosotros en La Pampa tenemos temas comunes y problemática comuna porque son cuestiones nacionales, o sea que afectan directamente de igual manera. Lo que tenemos a diferencia de la provincia de Buenos Aires es que como somos más chicos y normalmente somos un poco más ordenados, me refiero no a esto para establecer diferencias, sino en las administraciones. Es decir, nosotros ahora escuchamos acá en estas reuniones y por los diarios de que la provincia de Buenos Aires no puede pagar los sueldos. Bueno, eso es un tema grave y indudablemente eso a nosotros, gracias a Dios, no nos ocurre y eso simplemente obedece a una administración. Es decir, no tiene nada que ver con la política, sino se gestiona bien o se gestiona mal. Desde ese punto tenemos cierta diferencia que, bueno, que nos un poco nos lleva a tener problemas de distinta, digamos, de distinta urgencia. Por el otro lado estamos bien, climáticamente nos está acompañando bien el tiempo, tenemos toda la cosecha gruesa prácticamente terminada, ya hecha la siembra. Así que, bueno, y esperando con expectativas este tipo de medidas que son tan anunciadas y que, bueno, aparentemente hoy ya se darían a conocer. A raíz de estas medidas que ya ha anunciado el nuevo gobierno a nivel nacional, preguntarle, ¿cuál va a ser justamente esa relación que se había cortado ya con la era kirchnerista, que parece ahora retomarse nuevamente con este cambio de gobierno? Bueno, fundamentalmente y al margen de las medidas, es que nosotros por lo menos a partir de ahora de este cambio de gobierno tenemos con quien hablar. En la era kirchnerista, nosotros lo tomamos como una desgracia para nuestro sector, es que nosotros no teníamos con quien hablar de nuestros problemas y estábamos enfrentados en una lucha estéril que, bueno, desde el punto de vista dirigencial, entre comillas, bueno, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pero eso es lo que nos pasó, gracias a Dios, eso terminó. Y ahora tenemos con quien hablar, con quien cambiar opiniones y bueno, somos recibidos, eso para nosotros creo que es fundamental. Nos pasa en la provincia de Buenos Aires, nos pasa en la provincia de La Pampa y nos pasa a nivel nacional, ¿no? ¿La nueva apertura al diálogo va a favorecer ahora no solamente la relación entre el campo y el gobierno, sino entre el campo y la gente, teniendo en cuenta también el tema de los precios? Sí, es muy abarcativo lo que vos decís. Bueno, pues nosotros, lo de los precios es un tema que hay que analizarlo, creo, dentro de un contexto inflacionario que viene de larga data, o sea que no tiene nada que ver este cambio de gobierno y bueno, ahora hay que buscar la solución. Con el aumento desmedido que ha habido en Góndola y que es lo que más sensible está, porque afecta al consumidor, nosotros como productores, nosotros no somos formadores de precios, hay que ver por qué se han dado, de qué manera, es decir, hay casos emblemáticos como es la carne, que bueno, vale un kilo de lomo, 140 pesos en nuestro pueblo, ¿no? Y en Buenos Aires debe valer más, pero nosotros cobramos 28 pesos el kilo vivo de Hacienda. Así que no sé por qué se debe, pero evidentemente nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, y lo mismo con la lechería y bueno, y lo mismo con todos los aumentos que ha habido. Así que yo creo que es una tarea que hay que abordarla lo más rápido posible, porque bueno, evidentemente afecta a la mayoría de la gente. Habrá ahora que esperar si se concretan estas nuevas medidas que ya están anunciándose y bueno, por lo pronto ustedes reuniéndose y llevando estas reuniones y las conclusiones que se llevan a lo que es los sectores más altos de la gobernación, ¿no? Sí, sí, evidentemente yo creo que lo fundamental es que ahora nosotros tenemos con quién hablar, ¿no es cierto? Y a quién darle a conocer las opiniones. Bueno, yo creo que eso es fundamental porque sienta las bases de un entendimiento. Sin poder hablar es imposible entenderse absolutamente nada. Así que bueno, es una tarea desafiante, auspiciosa y bueno, desde nuestro punto de vista me parece que es, digamos, nos alienta a que sigamos trabajando un poco más en todo esto que hacemos.